¡Ay! ¡Merry! ¡Ay, hija! ¿Me pillas guardando los ahorrillos que me quedan? Hija, pues que una pone la tele y está la cosa tan mala que digo, mira, yo paso. Yo saco todo del banco, que tengo poca cosa, ¿eh? Y me lo guardo en casa, como hacía mi madre, claro. Ah, y menos mal que la casa yo la tengo pagada, ¿eh? Porque si no, yo no sé lo que haría. Lo mismo, te digo una cosa, lo mismo me tocaba estar compartiendo piso con otra, con otra jubilada como yo. Que te lo digo, tal y como están las cosas, es que es lo que va a acabar pasando, ¿eh? El alquiler caro, las hipotecas imposibles y la gente sin un duro, ¿cómo hacemos? ¿Cómo? Hipotecada. Todos los meses miro y hablando con el banco para ver si sube. Es que yo lo pagué al 15% cuando me casé, o sea que ahora sí está un poquito más alto, pero la cosa está correlativa, ¿eh? Los jóvenes me parece que todos hemos entrado siempre sin tener nada, que luchen, que luchen muchísimo. El problema es el de los salarios de los jóvenes, que está peor, eso sí. Mira, lo mismo monto yo una agencia o algo así como para compartir piso entre personas pues de mi edad. Claro, porque entre los jóvenes está muy visto todo esto, pero ¿qué pasa? Que las señoras como yo no podemos compartir piso. Pues mira, sería una cosa así. La comunidad de la tercera edad. Claro, una residencia pues donde ancianos de toda España podrían compartir habitación y ahorrarse un dinerillo. Ancianos del mundo, atentos, vendan sus pisos y múdense a la comunidad de la tercera edad. ¿Habrá parchís, cartas, capilla para los cristianos y hasta enfermería como en las cárceles? Mira, así se acaban ya las colas del centro de salud, que luego ya más y nunca hay sitio. Claro que sí. Ay, de verdad. En fin, que está la cosa muy mala, ¿eh? Y más para los jóvenes. Que a nosotras pues quieras que no, chicas, nos quedan cuatro días. Pero estos pobres hijos, ¿qué van a hacer? ¿Qué? Tengo un hijo con 27 años que no se puede ir de casa por ese motivo. No puede pagar un alquiler, no puede pensar en comprar un piso. ¡Claro! A los 27 estaba yo ya casada y con el primero. ¡Claro! Señora, dígale al muchacho que se busque una buena moza y que se alquilen juntos una cosita chiquitina. ¡Como hemos hecho todos! Pero claro, ahora es que les gusta mucho salir, conocer, picotear. Ya me lo sé yo ya. Anda, que tengo nietos, ¿eh? Ay. Bueno, yo por lo pronto, por lo que pueda pasar, me lo guardo todo en casa. Así mis hijas, si me piden perras, aquí no hay nada. Se acabó. Yo les enseño la cuenta, está vacía y me libro de darles dinero. Que una también tiene sus vicios. ¡Oye! Ha, 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 ha!